En Rusia subió a 64 la cifra de muertos a causa del incendio registrado este domingo en un centro comercial de la ciudad de Kemerov en Siberia. El fuego se generó en el cuarto y último piso donde había dos salas de cine y un centro de juegos infantiles y de allí se propagó por todo el establecimiento. Autoridades no han adelantado posibles causas de las llamas que aún no han sido controladas y que afectaron una superficie de 500 metros cuadrados. Según investigaciones, la alarma ante incendio no fue activada por lo que visitantes se percataron del fuego cuando el humo impregnó el lugar. Asimismo, las salidas de emergencia de los cines estaban bloqueadas. Entre las víctimas mortales hay 9 niños, 11 personas siguen hospitalizadas y 36 han recibido asistencia ambulatoria. Al menos 700 personas entre bomberos y socorristas siguen en la búsqueda de decenas de desaparecidos. Por el momento, 4 personas han sido detenidas con relación al siniestro. El más grave en la zona central del país desde 2009.